Vamos todos a ayudar, autoridades, padres, madres de familia, maestras, maestros, vamos a ayudar. Es importante el regreso a clases, es importante la educación, la educación es la que nos permite ser libres. El programa Aprende en Casa continuará si los padres decidan no llevarlos? Sí, sí va a... ¿Puesta para los trayectos, para cuidados en...? Sí, vamos a que haya seguridad en todo lo que se requiera. ¿Y en qué consistirá este...? Pues vamos a dar a conocer el plan para que haya seguridad. La seguridad tiene que protegerse a los niños, a las maestras, a los maestros, las escuelas, eso corresponde a los gobiernos estatales, siempre lo hacen y ahora vamos a pedir que se apliquen más. ¿Qué pasó con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? ¿Ya tuvieron alguna negociación sobre el regreso a clases? Se está buscando tener con ellos un diálogo para que, como ayer lo expresó el dirigente del CENTE, y también con los dirigentes de la Coordinadora. La maestra está estableciendo comunicación con ellos. No, para nadie, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. No somos conservadores, maestros son irresponsables. Desde que llegamos al gobierno hasta la pandemia no hubo un solo día sin clases. Hay una relación fraterna con maestras y con maestros y no hay maltrato, ni mucho menos represión. No se puede impulsar la educación, mejorar la enseñanza, la calidad de la educación. Sin las maestras, sin los maestros, ¿cómo? Y estamos tratando el tema porque consideramos que lo mejor es convencer, persuadir, no usar la fuerza, no amenazar. Al final, todos en libertad. ¿Que una familia deciden no quiero que vayan mis hijos a la escuela? Pues no, no van, van a tener la opción de la televisión, de la educación a distancia. Pero yo estoy optimista y vamos a estar pendientes de que no se contagien los niños, de que si hay un contagio se le atienda rápido, que se proteja a los demás, que se les haga pruebas. Y tenemos que correr ciertos riesgos, como todo en la vida. Imagínense, si no salimos porque nos puede pasar algo, pues nos vamos a quedar todo el tiempo encerrados. Tenemos que enfrentar las adversidades, los caminos de la vida, no son como imaginaba. ¿Por qué no pones eso?